¡Suscríbete al canal! Lo que ocurre es que la derecha tomó una iniciativa importante en esta dirección, por eso Milley tiene el 75% de la encuesta y Vidal 16, olvídate de mí, no va a pasar eso. No, igual, pará, a ver, vos estuviste en las elecciones reales en el segundo puesto por encima de Milley, por dar un ejemplo concreto de las elecciones. Esto es una encuesta nuestra, 3.000 personas, es una tendencia que es para tomarlo con pinzas. Si vos preguntás por cualquier cosa, tal vez la encuesta se ajusta más a la realidad. Cuando preguntás en campaña electoral por los candidatos, hay grupos de troll que, ¿qué es lo que hacen? Como te digo, tienen, inclusive, granjas de troll, hay personas que manejan 50 cuentas, se lo mandan a grupos de WhatsApp y con 50 tipos en todo el país, haces que cualquier encuesta de estas, que se meten en particular, porque estamos en campaña electoral, te rompan el muestreo. Igual, a juzgar por las elecciones, para Milley, que era un candidato rookie, debutante, sacar un 13% en la ciudad, también hay que respetarle, te guste o no, el tipo, o lo que haga, o lo que diga, dos mangos aparte, que se posicionó en la ciudad como una tercera fuerza con un porcentaje importante. Sí, no es respetar, a ver, respetar o no respetar. ¡Gracias!